La idea que tiene hoy Panam es La idea que tiene que hacer es Retomar un giro mucho más audaz Y mucho más moderno Y con esta espiritualidad de la Mexicanidad queremos enfatizar Con estas colaboraciones con Artistas 100% mexicanos Para presentar este lanzamiento Se ofreció un brunch en la boutique De la marca ubicada en una de las Zonas de la ciudad de México que Indudablemente remiten a la vida de Frida, el barrio de Coyoacán. Nos inspira todos estos colores, todos estos diseños que hoy trae Frida, los quisimos plasmar en nuestros tenis. Estamos nada más y nada menos que con Mara, sobrina nieta de Frida Kahlo, y me gustaría que nos contaras qué representa para ti ver qué sigue esta herencia de Frida en la moda y en todos lados. Mira, para nosotros es una gran responsabilidad que todo esto que se haga de Frida realmente sea hecho por empresas mexicanas, que esté muy bien hecho para que cuando salgan estos productos fuera de México, digan que padre México sí sabe hacer las cosas, en fin, toda una responsabilidad con el archivo de mi madre y solda Pinedo Kahlo. ¿Cuál es uno de tus modelos favoritos? Los que traigo puestos. Estos rojos que me parecen increíbles, los colores, las flores, estos también los blancos, bueno todos, la verdad todos tienen parte de ella, parte de su esencia. En total, con la inspiración de la artista mexicana, Panam creó nueve diferentes modelos para mujer, con precios de $290 hasta $600 pesos y con estilos tan diferentes que seguro encontrarás más de uno que te guste. Como el elegido por una descendiente de Frida Kahlo. El que traigo en la mano, que este es el que, pues la verdad, los colores son mis favoritos y evidentemente, bueno, las golondrinas representan para la familia algo padrísimo porque ella pintó justamente estas golondrinas en la cocina de la casa, en donde están amarradas por un listón que dice bienvenidos a la casa de los gorrones. Tenis, botas o alpargatas, en una versión colorida, artística e irreverente, muy a la usanza de esta artista que revolucionó los paradigmas del arte y la cultura de nuestro país y el mundo. Informó Jessica Pacheco. Frida Kahlo siempre va a dar y va a seguir dando para muchas marcas, incluyendo esta que efectivamente es una marca mexicana y creo que sí, es la única mexicana que trae los zapatos deportivos. Es la única marca mexicana, de hecho, es la única marca mexicana que queda, si no mal recuerdo, de ser como de la época de los 70s y era una marca hasta cierto punto económica. Ahorita ya es como trendy, hip, le puedes llamar de muchas cosas, pero es la marca que ha seguido con una tradición. Hay mucha gente que puede decir, oye, se parece a ciertos diseños, pero la verdad es que tú imagínate llevar prácticamente 40 años en el mercado. Hicieron unas pruebas y se las empezaron a llevar a Estados Unidos y empezaron a ver mucha gente de la comunidad latina que estaba utilizando esta marca porque fueron representativos de alguna época de su vida. Perfecto, pues ahí tienen esta colección que está maravillosa, a mí me gustó muchísimo, vale la pena. Y sobre todo que vayan a la tienda de Coyoacá porque tiene todo el halo de Frida Kahlo, está maravilloso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!